Bienvenidos a la información en de última hora. Una explosión masiva en la compañía de chocolates RM Palmer en West Reading, Pensilvania, provocó el despliegue de varios equipos de emergencia esta tarde 24 de marzo. Hay informes de personas atrapadas y heridas dentro del edificio parcialmente derrumbado. Es un incendio de tres alarmas para equipos de bomberos. El sonido de la explosión ha sido informado por personas que viven a millas de distancia. Se cree que una fuga de gas fue la causa, pero aún no ha habido confirmación oficial por parte de las autoridades. Los equipos de bomberos del condado de Berks están en la escena. El incendio se reportó poco antes de las 5 de la tarde en la empresa RM Palmer. Los testigos informaron haber escuchado una explosión proveniente de la fábrica. Las cuadras 200 y 300 de Penn Avenue están cerradas. El tráfico se está desviando ya que el puente de Penn Street se cerró debido a su proximidad a la escena. Recibe toda la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este video, comparte y dale like.